Hola 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 Muy bien Bienvenido por supuesto Vamos a recibir Patrón sin artista De las traducciones de aplauso Te damos una bienvenida a Miguel Bernadona y el suelto la junta Buenas tardes Te divas cante Arrancamos Morales que somos vivos Gracias a ti la peruca Contigo y toda la hora Y contigo Arrancamos Arrancamos ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Fuertes esos aplausos, querida gente! ¡Muy buenas tardes, humildemente! Miguel Golaola, en su estilo, para ustedes... Gracias.